El diputado del departamento de Arauca, Kendi Rodríguez, quien es hijo de la mujer que presentó positivo de COVID-19 en la ciudad de Bogotá, envió un mensaje a los tameños y al departamento de Arauca. Hago este video para dar claridad a la situación que estamos pasando en este momento como familia. Comentarles que lamentablemente mi madre fue hospitalizada en una institución de Bogotá donde se realiza una prueba para COVID y el día de ayer a las 4 de la tarde me notifican que sale positiva. Sin embargo, pues comentarles que mi madre no entró por un tema respiratorio, sino una condición metabólica por otra patología que lastimosamente está cursando y nos obligó a llevarla por urgencias a esta institución. Según el dirigente político, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca de inmediato inició la toma de muestra de los familiares en el municipio de Tame. Pues, dadas las circunstancias y con este resultado positivo, la Unidad Administrativa de Salud de Arauca, muy atenta a que se esclarezcan las cosas, ha estado pendiente. Ya inició con la toma de pruebas para mi familia en Tame, que tuvo un contacto cercano con mi madre. Esperamos, pues que confiando en Dios, el día de mañana los resultados salgan negativos para dar cierre al círculo de contacto en Tame. Yo, pues considero que por las condiciones que se están dando en este momento en el país, muy probablemente fue adquirida fuera del departamento de Arauca, pero pues eso no se podrá definir. Sin embargo, esperamos pues que los resultados nos den tranquilidad para Tame y nos den tranquilidad para, pues para mi familia especialmente. También informó que su mamá se sigue recuperando de la enfermedad en la capital del país. Contarles que gracias a Dios mi madre sigue evolucionando muy bien, ya se está recuperando de la condición por la cual la ingresamos a urgencias y pues estamos en contacto con los especialistas para ver cuándo le dan salida y continuar cumpliendo con los protocolos establecidos a raíz de este resultado. También dijo que se realizarán las muestras a él y a una hermana que acompañan a su mamá en los controles médicos en la ciudad de Bogotá. Hoy espero también que me sea realizada la prueba a mí y a mi hermana que hemos estado cerca y acompañando a mi madre pues hasta donde pudimos acompañarla. No tenemos ninguna sintomatología, ningún problema hasta el momento, pero pues esperamos que los resultados sean los que nos den mayor tranquilidad. Entonces, un saludo para todos. Dios permita que todo continúe de la mejor manera y confiando en Dios se resuelva esta situación lo más pronto posible. La información entregada por su hijo, Kendi Rodríguez, es que ella no ingresó al centro asistencial en Bogotá por COVID-19, sino por otra enfermedad.